...existe, pero si se fija en lo inmaterial también... ...política, en este caso, dice la golecería... ...bueno, el habla del patrimonio inmaterial... ...con lo que han visto, y si no... ¿Cómo me has pillado con ganas? ¿Cómo me has pillado con ganas? ¿Os dedico a esta pintilla... ...a toda esta gente sana? Las mujeres en Sevilla... ...cuáles son primas hermanas? Muy bien. ¿No tienes que ir a café? ¿A medias o cómo lo digáis? Se puede hacer, te doy la pintilla o te lo me dice. En Sevilla, ¿dónde estoy? Aquí levanta mi ojo... ...como otro de lo que soy... ...aunque yo le diga adiós... ...señores, yo no me voy. Es un documento vivo, en permanente actualización... ...en un estado de permanente actualización. De manera que, por eso, hemos creado una red de agentes informantes... ...y de registradores del patrimonio inmaterial... ...que nos va a permitir hacer esta tarea... ...de estar incorporando nuevos registros... ...o de actualizar los existentes de manera continua. Con este proyecto... ...somos pioneros, incluso en el ámbito internacional... ...en desarrollar una visión global e integradora... ...del patrimonio inmaterial... ...de una región, de una comunidad. Hemos sido los primeros... ...en contar con una política específica... ...sobre patrimonio inmaterial... ...pero también en desarrollar una metodología. Todo esto tiene detrás... ...un orden, una metodología... ...que es la que sustenta el ALLA... ...que permite registrar, documentar y difundir... ...ese patrimonio inmaterial... ...vivo, muy vivo de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 En la provincia de Sevilla... ...se pueden ver... ...entre los oficios podríamos destacar... ...todos los relacionados en la Sierra Morena... ...con la dehesa... ...y con la producción de carne... ...de carne del cochino ibérico... ...de embutidos, etcétera... ...la saca del corcho, podríamos destacar... ...la producción de aguardientes... ...en la zona de la campiña... ...todo lo relacionado con el olivar... ...el verdeo se sigue haciendo... ...de forma manual y tradicional... ...y cómo no destacar, la cal de morón... ...que este año ha sido reconocido... ...como buena práctica por la UNESCO. Vuelven con la Unión Europea... ...seattirige a lovar... ...cu etcetera You will Dale.